Me llamo Tico, si quieres conocerme voy a estar este fin de semana en la feria de robótica más importante de España. Este es Tico, uno de los embajadores de la Global Robot Expo 2017. Un robot social, inteligente y emotivo cuya razón para asistir es hacerle la vida más fácil a las personas. Creo que esa es la grandeza de Tico, que genera muchísima empatía, que a la gente le gusta y que además del servicio que te pueda prestar, pasas un rato agradable interactuando con él. Los robots están de moda. Muestra de ellos esta feria, la más grande de España, que abre sus puertas al público este viernes en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Por ejemplo, Tico fue una creación de Adel Robots, una empresa de robótica social. Nosotros hacemos robots para que interactúen con las personas. No hacemos robots que podamos encontrar en la industria, en la fabricación de los coches, pero sí robots que podamos encontrar, por ejemplo, en un hospital o en un colegio. Es decir, robots que se relacionan con las personas y les ayudan en ámbitos como la educación, la sanidad, el marketing, la atención al cliente, etc. La empresa ahora está centrada en el proyecto de NEST. Es un robot educativo que hemos elaborado conjuntamente con una editorial española, con el grupo del Vives concretamente, que es para iniciar a los niños en el ámbito de la programación. Es para niños de infantil, de 3 a 5 años, y desde septiembre hay como unas 6.000 unidades repartidas por toda España. Con este mundo emergente surgen muchas incógnitas, como la cotización de los robots, que la Unión Europea está empezando a despejar. Ahora hay un dilema, y de hecho, imagino que lo sabréis, la Unión Europea está sacando una serie de directrices de cómo va a tener que ser la relación entre los humanos y los robots, y qué derechos y obligaciones van a tener esos robots de futuro. Porque al final hay que asegurar la convivencia entre humanos y robots. Robots capaces de moverse con la mente, esos esqueletos que ayudan a las personas que no pueden caminar, y robots enfermeros se pueden encontrar a lo largo de la feria. Y si tenéis suerte os cruzaréis con Piper, el primer robot humanoide que aspira a conquistar el mercado masivo. Escucha esto. A ver, voy a bailar. Vale. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!